Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Y hoy voy a compartir con ustedes lo que traigo en mi cosmetiquera, así que empecemos con el video. Bueno, y como ustedes saben, mi forte no es el maquillaje, o sea, yo soy súper mala con el maquillaje hasta ahora último. Es que como que medio aprendí a literalmente como que cómo difuminar una base. Obviamente, ya no hay que ser un experto para darse cuenta de que no soy buena con el maquillaje. Mis cejas son un completo desastre y pues bueno, por lo menos ya ahora como que medio puedo aplicar base y polvo y rubor y cositas así. Nunca he sido buena con lo del eyeshadow, con las sombras de los ojos. O sea, una vez lo hice y parecía como que una pizca loca, entonces nunca lo volví a hacer. O sea, horrible. Y además, no sé, siento que como que no va conmigo por alguna razón, pero amo ver videos de maquillaje y amo como otras personas se maquillan y todo eso me parece súper, súper bonito. Pero pues yo simplemente no soy tan buena. Pero a lo que venimos hoy, esta es mi cosmetiquera, por llamarlo así. Es este bolsito. Trato de que sea así como que lo más pequeñito para poder cargarlo conmigo siempre. Y yo no soy como que coleccionista de maquillaje. La verdad no me gusta tener como que mucho maquillaje. Porque primero no lo utilizo y segundo, prefiero calidad en vez de cantidad. Antiguamente como que prefería más la cantidad en vez de la calidad. Y como que no es bueno, no es bueno ni para tu cara, ni tampoco como que empezar ahí a almacenar maquillaje como que para qué, si eventualmente se vence. Entonces desde hace mucho tiempo siempre trato de cargar todo como que en este bolsito. Y esto es lo que siempre cargo y cuando se me termina algo simplemente lo reemplazo y ya. Empecemos. Y bueno, lo primero. Lo primero es esto y este es un concealer de MAC. Y este es el que he estado utilizando como que las últimas dos veces compré este y luego lo volví a comprar. Y una cosa para las personas que de pronto son peores que yo en el maquillaje es que el concealer no debe ser ni más claro ni más oscuro que tu tono de base. Yo antes creía que el concealer pues tenía que ser más claro que mi tono de base y luego fui a MAC y la señorita como que me explicó que no, que el concealer debe ser como que tu mismo tono de base. Porque si es más claro como que se va a notar más. Chalala, chalala, chalala. Yo sé que algunas personas mucho más profesionales como que si lo ponen más claro o algo así. Pero yo en lo personal no. Me gusta que mi concealer sea del mismo tono, del mismo color o tono de mi base. Este de MAC ya casi se me va a acabar. Si ustedes tienen alguno que sea súper bueno y que sea muchísimo como que más, que tape mucho más las ojeras, recomiéndenmelo porque pues ya este se me va a acabar. Y la verdad no es que lo ame. O sea, está ok. Ok, lo siguiente que se asoma por aquí es esto. Y esto ni siquiera es maquillaje. Esto es como un aceitico, como una locioncita, un aceitico que huele delicioso. Huele así como a playa, sol, mar y arena. Y me lo dieron en el hotel en que me quedé en Bora Bora. Y huele delicioso, delicioso. Entonces me gusta como que tenerlo ahí pero por el olor. Porque como que contamina, contagia todo de ese olor. Ay, huele delicioso. Huele como a isla. O sea, usted huele esto y ya. Como que cierra los ojos y se imagina todo súper tropical. Polvos compactos de MAC. Y estos polvos los llevo tiempito utilizándolos. Creo que este es mi tercero. Como que la tercera vez que lo compro. Y son estos normales. Y la espumita que traes, así la cambié por esta. Uy, ya está como sucia. Ya la tengo que lavar. Pero pues la cambié. Esta no es la original. Esta pues la cambié. Y pero sí, son estos polvos compactos de MAC. Este rubor de MAC también. Y este, hace poquito que lo compré. Honestamente. Y pues sí, es el rubor que estoy utilizando. El que siempre utilizo. Y pues nada, es este de MAC. Y se llama Gingerly. Tiempo en el que me encantaba todo de MAC. Y por eso hay algunos productos que aún los sigo comprando. Porque me parece que va bien con mi tipo de piel. Pero quiero empezar como que a probar nuevos productos. Solo que cuando algo es como que un poquito costoso. A mí me da miedo como que comprar algo que no me guste. Y después como que, ah, Dios mío. No pagué tanto y tanto por esto. Y no me gusta. No va con mi tipo de piel. Entonces por eso me da como que un miedito. Cambiar de producto o marca. Pero pues voy a empezar. Voy a empezar a cambiar. Como que, porque necesito algo como que sea un poquito más fuerte. Gente, es este iluminador. Que de hecho no lo utilizo mucho. Lo tengo hace no sé cuánto. La verdad ya no sé cuánto hace que lo tengo. Pero este iluminador me gusta como que utilizarlo para las piernas. O sea, como que me aplico loción para el cuerpo. Y luego me aplico esto como que para que las piernas brillen un poquitito. O los brazos o algo así. Porque en la cara pues normalmente no soy buena aplicándome iluminador ni nada de eso. Entonces para eso es que lo cargo. Y es algo así súper práctico. Miren. Esto es lo que me gusta de eso. Y sí, es este iluminador. La verdad ni siquiera sé qué marca es. Creo que era Shimero. Loción tamaño pequeñita. Y pues ya se me va a acabar. Necesito comprarle reemplazo. Este bronceador. Este. Uh. Hola. En el tono caramelo. Y la verdad, honestamente yo compré este bronceador. Porque tenía como que muy buenas reseñas. Pero a mí en lo personal no es que sea de mis favoritos. No es mi bronceador favorito. La verdad me parece que es un poco difícil para difuminar. Entonces. O sea. Las reseñas me engañaron. Y pues aquí lo tengo. Obviamente lo voy a terminar. Y cuando lo termine sí voy a comprar algún otro. No sé si es el color. Que es muy oscuro para mí. Pero la verdad se me hace súper difícil difuminarlo. Y es este. Y el color es el caramelo. Y esta esponjita. O esta cosita que la trae. Viene con eso. A mí me parece que es demasiado de mala calidad. Y no es suavecita. Sino que como que te pica en la cara. Entonces la verdad. Muy decepcionada. Porque todo el mundo decía. Que oh. Que súper suavecita. Que oh. Que súper cool. Que traía su propia brochita y todo. Y la verdad. A mí no me gustó. Y me parece que. O sea no. Simplemente no. La verdad. No me encantó. Ni me gustó. Ni nada de eso. Y pues sí. Apenas lo termine. Obviamente voy a cambiar. Este gel matificante. Y este sí me ha gustado bastante. Compré el pequeñito. Porque quería como que probarlo. A ver si sí me gustaba. Y luego sí compraré el grande. Y la verdad. Me ha encantado bastante. Y pues es este. De Benefit Cosmetics. Y a mí me ha ido como que bien. Y me ha gustado. Y entes son. Son mis bases. Y estoy utilizando estas dos. Hago una combinación de las dos. Porque esta de Clinique. Es demasiado clara. No me la podría poner. No me la podría poner así. Simplemente esta y ya. Porque es demasiado clara. Y quedaría así como que. Tipo fantasma. La verdad. No sé. No sé. No recuerdo. Si fue que no. No supe escoger el color. O creí que este era mi tono de piel. O la verdad. Es que Clinique. Como que no tiene. Tantos tonos diferentes. Entonces. Tengo esta de Clinique. Que se supone que. Debería de ayudarme. Con los granitos. Acné. Y todo eso. Y tengo esta de MAC. Que es supuestamente. Super matizante. Pero en realidad. No siento que sea así. Como que wow. Como que la super base mate. Pero sí. Utilizo una combinación. De las dos. Y pues hasta el momento. Me gusta. En este bolsillito. Tengo un. IOS. O un hidratante de labios. Nada del otro mundo. Hidratante de labios. Normal. Porque hay que mantener los labios hidratados. Tengo. Una muestra. Que. Ya ni siquiera es una muestra. Eso ya está para votar. Era una muestra de un primer. Creo. Que me dieron una vez que fui a Sephora. Y no sabía que primer comprar. Entonces me dieron esa muestra. De ese primer. Pero eso ya se acabó. Y no me acuerdo si me gustó o no. Y no me acuerdo como es el nombre. Depilador. Casi nunca utilizo. Una peineta. Oh my god. Miren. Se le acaban de romper los dientes a esta peineta. Tocó botarla. Y cargo una esponjita. Uh. Que ya está sucia. La tengo que lavar. Miren eso. Eso es todo por ese lado. Ah. Prosiguiendo. Prosiguiendo por este lado. Uh. Se me va a caer todo. No se me va a caer todo. Sí se me va a caer todo. Uh. Ok. Aquí lo primero. Son estas esponjitas. Triangulitos. Que son las que siempre utilizo para ponerme. Aplicarme la base. Desde que empecé a aplicar mi base. Las he utilizado ahí. Nunca las he cambiado. Las amo. Me parecen muy prácticas. Usted utiliza uno y de una vez la puede como que desechar. Entonces es como que mucho mejor que las Beauty Blenders y todo eso. Porque la verdad siento que las Beauty Blenders se ponen demasiado sucias. Y pueden acumular como que bacterias, residuos. Ahí la verdad no soy amiga de las Beauty Blenders. Entonces por eso siempre he utilizado estos triangulitos de esponjitas. Para ponerme la base. Rocha de maquillaje. Que esta básicamente la utilizo para. Para no sé. Para cuando ya terminé como que de ponerme todo el maquillaje. Simplemente como que me paso esta así. Por todo lado. Y ya. Es súper suavecita. Y pues sí. Es esta así como que grandecita. Y redondita. Luego tengo esta. Que esta es la del rubor. Esta es la que utilizo para aplicarme el rubor. Ya sé que están como que un poquito sucias. Pero pues no he tenido tiempo de lavarlas. Pero pronto las lavaré. Y cargo esta otra brocha. Esta es la que utilizo para el bronceador. Entonces es esta que es así. Miren. Y esta es la que utilizo para el bronceador. Y. Honestamente. Eso es todo lo que cargo de brochas. Son lápices. Lápices. Los delineadores de labios. Honestamente tengo estos. Estos tres. Son los que cargo. Este es un color como que rosita. Palo de rosa. Como que súper natural. Tengo este rojo. Incandescente. Es encendido. Y tengo este que también es como que un color natural. Y de labial cargo solamente esto. Pero. Ironías de la vida. Labiales. Es una de las cosas de maquillaje. Que como que más tengo. Y más variedad tengo. Pero pues. No sé. Cargo solamente esto. Este lápiz. Que es para las cejas. Y para el ojo. Para esta parte del ojo. Y para las cejas. Como que arribita y abajito. Como que. Para que queden mucho más definidas. Y más. Porque mis uñas se andan partiendo. Y eso ustedes ya lo saben. Estos dos. Lápices para las cejas. La verdad. Yo con mis cejas. He intentado de todo. He intentado el. La pomadita esa. Que uno utiliza para las cejas. He intentado de todo un poquito. Pero la verdad. Como que los lápices son. Más fáciles para mí. Y como no soy muy experta en eso. Como que el lápiz es mi mejor aliado. En estos casos. Entonces cargo esos dos lápices. Para las cejas. Así cargo este lápiz blanquito. Que este me gusta ponérmelo aquí. Normalmente. Como que aquí. Un poquito ahí. En el lagrimal del ojo. Y ya. Más creo que eso es todo. Y miren. O sea. Esto necesita una limpieza extrema. Y profunda. Ah. Aquí me queda algo. Uh. Aquí cargo este encrespador de pestañas. Que de hecho estoy buscando una pestañina. Así que si tienen alguna pestañina. Que a ustedes les guste. Recomiéndenmela. Porque estoy buscando una pestañina. Pero por favor. Que no me vaya a tumbar mis cuatro pestañas que tengo. Tengo este encrespador. Que es así súper chiquito. Súper práctico. Uh. ¿Qué más hay aquí? Creo que eso es todo. Sí. Eso. Es todo lo que cargo en mi bolsa de maquillaje. Este. Saca punta. Para los gorditos y para los flaquitos. Y eso es todo. O sea. Yo de verdad. No soy una chica. De mucho maquillaje. Honestamente. Y siempre me gusta terminar lo que tengo. Para ahí sí poder comprar lo siguiente. O sea. No lo colecciono. O algo así por el estilo. Porque. Pues honestamente para mí. Como que no tiene sentido. Porque. Pues el maquillaje se vence eventualmente. Y después de que se venza. Y tú no sepas. Y te lo apliques. Y es como que peor para tu rostro. Y todo eso. Y pues. Hay que cuidar nuestro rostro. Porque al final de cuentas. Es el único rostro que tenemos. Y bueno. Eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó. No olvides darle manita arriba. Compartir. Y por supuesto suscribirte. Y no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales. Para que seamos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye. Tengo sed. Estoy seca. Me gusta ponerle esta toalla de papel. Porque esto suda. Y no me gusta que vaya dando como gotas de agua por ahí. Por todo lado. Oh my God. Sal de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Ay. No puedo. No puedo. Que tiene mi garganta. Oh my goodness. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.